bueno aquí estamos cogiendo fresquitos de la tarde y aquí estoy mire corillo salud de corillo al mandarle un saludo a mi página facebook a todo el mundo que está por ahí estamos aquí cogiendo fresquito ya saben venga sepa acá con el fresquito y si acaso pues lambe en el ojo a alguien para que le compre un frizz y ay dios mío este aquí vamos a llamar a quitarle un frizz y de coco a alguien por ahí a esa ella y anima es que yo solo va a tumbar necesitamos money para beber pero pero yo porque lo que pasa que yo me hizo la loca pase por el banco por lo que pasa que yo quería que no pagar a ella y así que estamos por aquí les voy a enseñar alrededor miren qué lindo está el parque todo el mundo compartiendo miren otro boncha de gente por acá esto está bueno aquí mi gente así que ya saben me pasan por aquí y yo creo que también había una actividad de de las frutas de los futan pero ya se fue de la gente que para que se pueden ir a comprar fruta pero ya ellos se van pero el ambiente está bueno y está bien fresquito bueno